De regreso al Sampau, ahora cuina Sampau y reencuentro con la maestra carne roscalleda. En el plato una locura bajo control, carne y fruta, pató con higos y vamos a ver cómo lo prepara. Bueno, Carmen, ¿qué tenemos aquí? Un animal estupendo, precioso, ¿no? Sí, sí, ya lo creo que sí. Un animal preparado para volar y hoy lo haremos volar al horno. ¿Al horno? Porque ¿qué nos preparas? ¿Esto qué será? Bueno, será en este caso un pato con higos, pero la gracia es que es un plato acidulado con un agridulce que puedes llevarlo a muchos terrenos. Trabajaremos con higos. Un pato mudo, hembra de unos dos kilos. Necesitaremos una presa para una pieza de un gorro, una zanahoria, una ramita de apio, una cebolla, dos tomates pequeños maduros, media hoja de laurel y un poco de tomillo. Después, para que el plato tenga esa personalidad, un agridulce elaborado con azúcar y vinagre, confitura de fresa, licor de naranja y zumo de naranja. Ese será el agridulce que después ensamblaremos con los higos enteros, salpimentados, y ya se encontrará con el pato a trozos. Al primer paso, el morro caliente, siendo 90 grados, lo vamos a entrar y lo vamos a tener dentro unos 30 en 25 minutos, para controlar que esté en ese punto dorado, el gusto a la piel. Mientras tanto, nos da tiempo a preparar una presa, una presa para que la única tensa, esas cosas, esas cosas que se van a dar a la gracia del plato. Y ahora, después de cerrar hacía un tiempo el sabor, es que es lo que estamos ahora, con Murilo Rodríguez y Raúl Badam, tenéis el Moments en Barcelona, habéis cerrado también el toque, se acabó la aventura, tus cuentas. Bueno, estás muy relajada y tranquila, ¿no? Estoy comprometida con la sociedad, como siempre lo estuve. Continúo, continúo. Y me encanta, y me encanta. Yo sé que todo lo que no pudiste hacer durante todos los años, de Gran Comunidad, en el San Pao, por realidad, lo estás haciendo ahora. Claro, claro. Te llaman y tú vas a los sitios. Sí, sí. Y no subo ya conciertos. Que me invitaban a conciertos y no podía ir. ¿Cuánto tiempo le vamos a tener esto aquí? Un pulpo es casi que va a coincidir óvinos. Solo queremos poncharlo y que empiece ahora, que entre, que se encuentre con el pato ristiendo, que vamos a bajar la temperatura, ya un poco arrancado de color. No añadimos agua y no añadimos nada. No, no, le va a pasar un pulpo de sal y pimienta, un poco más de adelante. Vale. ¡Joder! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué precioso! ¡Claro! ¡Maravilloso! A ver, el siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso, pues la benedicción del brandy. Sí, muy bien. El brandy, esto es el brandy. Y esto es la reducción de la pesa que tenías antes en la cazuela. Exactamente. Ahora la vamos a repartir. Muy bien. Ahora va vivo, a vivo. El líquido con el aceite, ¿no? Con la grasa. Que podríamos ponerla en crudo, pero aquí levantamos ese caramelizado de las verduras. Si eres un poquito vago y no quieres caramelizar, puedes hacerlo en crudo, ¿no? Exactamente. Y ahora damos la vuelta. Y ahora damos la vuelta. Muy bien. Y ahora ya lo tendremos. Bien. Preciendo. Qué bonito, ¿eh? ¿Eh? Tiene un color precioso. Muy bien, vuelve al horno. Sí. Tiempo y temperaturas. Sí. Ahora vamos a la temperatura. Vamos a trabajar ahora ya a 170, ya son pocos, ¿no? Y el tiempo, 25 o 30 minutos, que estaremos controlando el punto del dorado. Bien, tenemos el pato, ha vuelto al horno. Sí, exactamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Bien, la base del plato, la gracia, creo que se atreduce 50 de vinagre, lo hemos dicho antes, 50 de azúcar, azúcar morena. Y es que esta es la gracia, el que reduce, no es ese pato, no es animal tan espectacular. Bueno, el animal recibe la salsa. Porque va, mira, luego querías hacer algo natural, ¿no? Con esa salsita y ya está. Pero aquí le das una complejidad, que realmente tiene una carne roja que admite este pueblo. ¿Ya está a punto? Sí. Sí, sí, ya hemos matado ese centor que tiene el vinagre. Hemos boqueado. Hemos boqueado, ya casi escaramelado. El licor, 50 de licor de naranja, 100 de zumo de naranja. Muy bien. Y 50 de confitura de fresa. Y ahora, otra vez, 5 minutos más, el conjunto que realmente es... El secreto del plato. Bueno, el secreto, la gracia. El que lo distingue a los demás. Sí, sí, sí. Pato de lujo. Pato con frac. Sí, exacto. Qué bien, ¿no? Las verduras se han integrado aquí. Sí, claro, naturalmente. Y ahora... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ahora vamos a darle ya un poco de fuego, de unión ya con los higos, un poco de piel de naranja. Aquí solo lleva tres higos a cuartos y medio litro de agua. Necesita ahora un poco de humedad, muy poca, pero que nos ayudará realmente a hacer la salsa. Se nota que se ha bajado la temperatura. Sí. Porque se nos ha... Se hubiera quemado. Se hubiera quemado. Sí, sí, sí. Bien, y se ve. El agua con las frutas, con la piel, de la naranja y... Ahora se incorporan esas partes crudas a la brecha, pero naturalmente. Si las hubiéramos puesto antes, yo creo que habríamos perdido frescor. ¡Bestia magnífica! A punto ya. A punto, a punto. No puedo aguantar, no puedo aguantar. El olor es fabuloso. A punto ya para separarla y ya... Siguiente paso, a ver. Siguiente paso. Vamos a pasar toda la brecha por un pasapurés, a cogerlo mediano tirando a pequeño y después vamos a pulirla por un chino. Porque tiene bastante grasa, ¿no? Todo esto. Sí, sí, tiene grasa, seguro. Aquí hay una canivela, tiene... Factor humano y factor mano, ¿no? Es muy importante la mano en la cocina. Sí. No, y voy a decirte una cosa, por ejemplo, si ahora pasas esta salsa por un tourmix, harías una emulsión que perderías el color, quedaría un color pastel, un color ligado, lo perderías... Feo, ¿no? Un color... Sí, feo, pero evidentemente ese color feo después lo vuelves a cocinar y lo recuperas. ¿Y aquí qué color conseguirás? El color guapo. Evidentemente que podrías hacerlo con un robot, ¿eh? Te cocinas altamente significadas, pero esto es lo que se ha hecho toda la vida. Exactamente. Eso lo estás decantando la grasa. Que si hubieras triturado no podrías, porque hubieras emulsionado la grasa. Es un truco interesante, al hacerlo todo a mano, puedes... No has emulsionado, tienes decantado la grasa. Y esta grasa luego, para fondos, interesante, arroces o... Ha cocinado mucho, yo creo que es pesada. Es pesada. Sabrosa, sí. Pero pesada. Qué densidad, ¿no? Sí, claro. Yo lo oía, el cartón, las verduras... Porque todo ha ido reduciendo, ¿eh? Mmm, ostras. ¿Eh? Envásala, envásala. ¿Qué? Véndela envasada, por ahí. Pero le falta un poco de sal y pimienta, le faltaría un bolíf o un poco. No lo sé. ¿No tantos? Yo diría que no. Estética siempre ha sido importantísima para ti, ¿eh? Es importante, ¿eh? Pues tiene que adicionar, que siempre dice, no, la cocina tradicional no es dulce, no es vistosa, salta locura. Pero, mira, qué plato, no es maravilloso. Esto también sería un plato ya, ¿eh? Bien, ahora sí que vamos a hacer un poco, vamos a natarlas. Y al dejarlas así, vamos a tenerlas a 170-10 minutitos. Vale. Y a ver si nos dará tiempo a cortar el pato. Bueno, no hemos atado las patas porque por su opción a veces se ha quedado. Ha pasado de muy bien. Bueno, un poco de olor, ¿eh? Ya, olé. Ya, olé. Ya es realmente, sería un vanitaje, ¿no? Colocar de todas las piezas. No vamos a nappar lo que es la piel porque queremos que recupere ese asadito de la piel que la ha perdido durante... Atención al cambio, ¿eh? Toda la textura, todo esto. Ha recuperado la piel, ¿eh? Sí, ha recuperado la piel, ¿eh? Bueno, vamos a probarlo. Ahora viene la hora de la verdad. Ahora la verdad. ¿Qué preciás? ¿Qué le gusta? Es a mí un muslo. Un muslo, claro. Sí, me parece perfecto. Un muslo y le vamos a poner la guarnición. ¿Has visto cómo ha soltado ahora más gracita? La verdad, esto es horroroso. Tengo una cantidad de salido aquí de... Oh, vamos a probar. Exacto. Huele de maravilla. Fantástico, buenísimo. Qué buen conjunto. El agridulte, el fondo, las verduras, la confitura, la naranja, los licores. Que dan ese punto, una auténtica maravilla. El punto. La gracia es que no sea vinoso. Esa es la gracia, ¿eh? Que no sea vinoso. Un plato maravilloso. Tenemos que brindar, ¿no? Claro, sí. Por cuina San Pau. Por cuina San Pau. Por cuina San Pau.